Estoy en tierra legenda y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de esa navidad De mi rancho ribereño, mi morterito ñapero mi linda machadita y de mi perro vejero Parece un papel de luna, tú con tu culo las estrellas plantitas de poleo van aromando la senda Mañana de mañanita y si mis años se animan de un gato petendido me vuelvo pasa la vida Frescor de abierro vanes, sombrita de los alerón Si ahora escucho de siesta a los viejos vidaleros Arrullo de Torcasita viene del monte vecino y una canción que pasa, baila y las aguas del río Mi hijita es la compañera en su cunita de rienzo colgarita de un clavo junto a mi castre de tiento Mañana de mañanita y si mis años se animan de un gato petendido me vuelvo pasa la vida